Hola, hola y bienvenidas una vez más a mi canal. Aquí nos encontramos en la tienda del dólar general porque les tengo lo de un vídeo para las amantes de Gain, para las que les gustan los productos de Gain. Aquí les tengo unos ejemplos para ustedes. Acuérdense que vamos a usar el cupón que nos descuenta 5 en la compra de 25 y el cupón que nos descuenta 5 en la compra de 30 para productos Gain. Acuérdense que hay algunas tiendas que no aceptan los dos cupones. Entonces ya es cuestión de ir a sus tiendas y tratarlo si se descuentan perfecto y si no ya saben para no ir. Acuérdense que también siempre y cuando a ustedes no les conviene hacer las transacciones o no les sale como ustedes pensaban, pueden cancelar la compra y no pasa nada. Así que vamos a comenzar ahora sí con el vídeo. Primero vamos a agarrar unos jabones de trastes marca Gain. Todos los productos van a ser marca Gain, para que no les esté diciendo puro Gain y puro Gain. Estos tienen precios de 2 dólares y 15 centavos. Vamos a agarrar 2 y vamos a usar este cupón que nos descuenta 1 dólar en la compra de 2 para los jabones de trastes marca Gain. Así que también vamos a agarrar lo que viene siendo un Swiffer. Tiene que tener el aroma de Gain. Pueden agarrar las toallitas que van para el trapeadorcito de estas, con que tenga la figurita de Gain. También está este. Estoy en otra tienda diferente y en esta tienda sí había. Así que vamos a usar este cupón de 1 dólar para un producto de la marca Swiffer. Y también vamos a agarrar lo que viene siendo un detergente que tenga precio de 5 dólares y 50 centavos. Estos son los detergentes más pequeños. Vamos a agarrar uno de 5.50 y usar este cupón digital que nos descuenta lo de 2 dólares en un detergente Gain. Y estos de 5.50 si califican. También vamos a agarrar lo que viene siendo 3 Febreze. Tienen que tener esta figurita de Gain abajo. Tienen que tener aroma de Gain. Vamos a agarrar lo de 3. Para 2 de los Febreze tenemos un cupón digital que nos descuenta lo de 3 dólares en la compra de 2. Para los Febreze y para el tercero vamos a usar un cupón digital que nos descuenta lo de 1 dólar en la compra de 1. Así que también vamos a agarrar estos Febreze. Y también le vamos a agregar a esta compra lo que viene siendo un producto que tenga precio de 4.50. Yo aquí le voy a agregar los Gain Flings pero también califica lo que viene siendo las toallitas de la secadora. También califican el Suavitel. También califican también los Gain Fireworks. Pueden agarrar nada más uno de precio 4.50. Y vamos a agarrar unas toallitas de la secadora que tenga precio de 2 dólares. Para completar bien la compra de 30 dólares. Así que aquí está toda la compra. Se me hace un escenario muy bueno. Asegúrense siempre de tener su cupón de 5 en 25 Clift. Y también vamos a usar el cupón que nos descuenta 5 en la compra de 30 para productos de Gain. Acuérdense que en muchas tiendas sí se combinan esos dos cupones. Pero hay algunas tiendas donde no se combinan los dos cupones. Como les dije es cuestión de tratarlos en su tienda. Así que tenemos el Gain detergente de 5.50 con el cupón de 2 dólares. Los Gain Febreze tenemos 3. Para 2 vamos a usar el cupón de 3 en la compra de 2. Y para el otro el cupón de 1 dólar. Para el Gain Swiffer tenemos el cupón de 1 dólar. Y este tiene precio de 5. Tenemos también 2 jabones de los trastes de precio 2.15. Vamos a agarrar 2 y usar un cupón que nos descuenta 1 en la compra de 2. Para los Gain Flings no tenemos ningún cupón. Esos tienen precio de 4.50. Ni tenemos cupón para las toallitas de la secadora de 2 dólares. Este producto de 2 dólares, las toallitas de la secadora, nada más nos está ayudando a completar los 30 dólares. Así que antes de cupones se va a hacer el total de 30 dólares y 30 centavos. Descontamos el cupón de 5 en 30 Gain, el de 5 en 25 y 8 dólares de cupones digitales. Después de todos los cupones va a bajar a pagarlo de 12 dólares y 30 centavos. Que se me hace súper mega excelente. Y para el segundo ejemplo vamos a agarrar lo que viene siendo un producto de precio 15 dólares y 95 centavos. Pueden agarrar los Gain Flings, el detergente líquido o los fireworks, estos grandototes. Cualquiera de los 3 van a poder agarrar, nada más agarren uno. Para este ejemplo yo voy a agarrar lo que viene siendo un detergente. Precio 15.95 y para este no tenemos ningún cupón. Vamos a agarrar también lo que viene siendo 3 Febreze de Aroma Gain. Para este 2 de ellos acuérdense que tenemos cupones. Para 2 de ellos vamos a usar un cupón que nos descuenta 3 dólares en la compra de 2. Y para el tercero tenemos un cupón digital que nos descuenta lo de 1 dólar en la compra de 1. Así que aquí están otros 3 productos que le vamos a agregar. Y el último producto va a ser lo que viene siendo un detergente. Este tiene precio de 5 dólares y 50 centavos. Tenemos este cupón de 2 dólares. Así que aquí está toda la compra completa. Aunque no tengamos cupón para el detergente más grande se me hace buenísima esta compra. Así que tenemos que tener el cupón de 5 en la compra de 25. Y el cupón de 5 en la compra de 30 para los productos Gain. Bien, siempre asegúrense de escanear sus productos y que se les aplique bien el cupón de 5 en 30. Porque en veces hay productos que no se aplican a este para ese cupón. Pero estos productos se califican. Así que tenemos el Gain detergente de 5.50 con el cupón digital de 2 dólares. Tenemos el detergente más grande de precio 15 dólares y 95 centavos. Para este no tenemos ningún cupón digital. Acuérdense si ustedes tienen cupones para estos productos. Claro que sí los pueden meter, pero esta oferta es solo usando cupones digitales. También tenemos los Febreze de precio 3 dólares. Vamos a agarrarlo de 3. Para 2 usamos el cupón de 2 en la compra de 2. Y para el último usamos un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Así que aquí está toda la compra completa. Antes de cupones se hace el precio de 30 dólares y 45 centavos. Que se me hace loquísimo pagar todo ese dinero por estos productos. Pero vamos a usar el cupón de 5 en 30 Gain y el cupón de 5 en 25. Y tenemos 6 dólares de cupones digitales. Después de cupones se baja a pagarlo de 14 dólares y 45 centavos. Que se me hace súper bien. Porque el detergente está a precio de 15.95. Entonces para pagar más de 1 dólar. Digo menos de 1 dólar. 14.45 por esos productos se me hace fenomenal el precio. Así que aquí estaban los dos ejemplos. Déjenme saber si ustedes van a aprovechar o van a hacer otras compras. Déjenme saber que van a comprar ustedes. Ojalá les guste este video. Como siempre muchas gracias por el apoyo. Suscríbanse a mi canal. Manita para arriba y los veré en otro video. Adiós.